¡Vamos! 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 ¡Vale la Caracas, la burla de tu muerte! ¡Vale la Caracas! ¡Vale la Caracas, la burla de tu muerte! ¡Vale la Caracas, la burla de tu muerte! ¡Vale la Caracas! ¡Vamos! ¡Puta Madre! ¡Vamos en el Caterpul! ¡Cabrones! En el mando a los pinches locos, soy de los peores ¡A huevo a toda madre! ¡Dónde están todos los pinches locos de KTP! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!